El octubre 2024 cierra como el mes más seguro de toda la historia de El Salvador, gracias a Dios. De esta forma, el presidente Nayib Bukele informó a la población sobre este nuevo hito durante su mandato. Además, el jefe de Estado salvadoreño compartió el recuento de homicidios que llevan todos los días la Policía Nacional Civil, institución que ha sido clave para alcanzar estos datos sin precedentes. El gobierno del presidente Nayib Bukele marca otro récord al lograr que se registre casi un mes continuo sin homicidios, algo que ningún mandatario alcanzó en la historia de El Salvador. Estamos hablando de octubre 2024, que ahora se posiciona como el mes más seguro en la historia del país, cerrando con 27 días sin homicidios. Las pocas muertes violentas registradas en este periodo no están relacionadas a las pandillas, sin embargo, los responsables han sido capturados de inmediato, porque El Salvador dejó atrás la impunidad que en años anteriores era del 97%. Aunque 2023 fue un año donde se vivió con paz y libertad, los resultados en seguridad apuntan a que 2024 se convertirá en el más seguro de toda la historia. A la fecha este año contabiliza 224 días sin homicidios, mientras que durante toda la administración del presidente Bukele se registran 742 días sin asesinatos. Es decir que miles de familias no han llorado la muerte de un ser querido. Años atrás era imposible registrar un tan solo día sin homicidios. Es más, a diario un promedio de 20 salvadoreños eran asesinados a manos de las estructuras criminales. Las políticas en seguridad catapultan al país como una de las naciones más seguras en el mundo, convirtiéndonos en un ejemplo a nivel internacional de cómo combatir la delincuencia. En el Gabinete de Seguridad han reaccionado al récord histórico alcanzado. Uno de ellos fue el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, quien expresó esto que vemos en pantalla. Octubre del 2024 se consolida como el mes más seguro de nuestra historia, gracias al valiente liderazgo del presidente Nayib Bukele y a sus efectivas estrategias. Hemos convertido a El Salvador en el país más seguro del hemisferio occidental. Seguiremos trabajando sin descanso para que la paz y la libertad que ahora viven los salvadoreños sea permanente. Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, dijo lo siguiente, Dios nos está dando otra oportunidad a los salvadoreños. El país ahora sigue sumando días sin homicidios, a diferencia de lo que sucedía bajo las administraciones de Arena y FMLN, cuando decenas de salvadoreños eran asesinados cada día. Ya llevamos más de dos años, es decir, 742 días alternados, no continuos, sin homicidios, y los multiplicamos con la tasa de homicidios que teníamos allá por el 2015-2016, que eran 16 homicidios diarios, son casi 12.000 vidas de salvadoreños las que se han salvado. Este es el resultado de las políticas exitosas implementadas de forma contundente desde el Ejecutivo, considera el analista Juan Contreras. Estamos siendo ejemplo a nivel mundial de que cuando las cosas se hacen bien, con un trabajo ordenado, bien pensado, y con una voluntad política encaminada a resolver los problemas de un país, se puede hacer. Destaca que son diversas las acciones empleadas para que ahora la justicia sea a favor de las víctimas y no para los criminales. Con la adecuación de leyes que permiten procesar a los delincuentes, la depuración que ha habido en la Policía Nacional Civil, en el órgano judicial, en la misma Fiscalía General de la República, o sea que es un trabajo integral. El trabajo de la PNC y Fuerza Armada ahora permite que cientos de familias puedan vivir en paz y tranquilidad en cualquier espacio y a toda hora. Adonay Flores, Noticiero, El Salvador. Gracias Adonay Flores. Y desde que se implementó el cerco de seguridad en San Marcos, los residentes se sienten más seguros con la presencia de policías y militares. Entre tanto, las autoridades continúan buscando ilícitos en las viviendas y negocios del sector. En el pasado, transitar por la colonia 10 de octubre no era tan fácil como lo es ahora. Eso asegura Don Víctor, un conductor de la Ruta 11 que hace su recorrido diariamente desde San Marcos hasta la comunidad Tutunichapa. Él también vive en la zona y dice que se siente mucho más tranquilo desde que se implementó el cerco de seguridad en su colonia. Más seguro porque podemos andar en las calles. Ya hoy sí ya me animo a trabajar en el transporte público. Más antes andaba trabajando en camiones, pero hoy ya me vine para el transporte público y andamos más seguros. En la misma colonia viven Irving y David. Ambos tienen menos de 30 años y dicen que desde que el presidente Nayib Bukele asumió el poder, han visto un cambio total en materia de seguridad. Antes uno no podía andar de cualquier lado por lo peligroso que era anteriormente. Igual uno no podía andar de tantas horas de la noche porque ya le daba miedo a uno o le pasaba algo y no regresaba a uno. O sea, hoy está más seguro de todo. También ha mejorado. Hoy que está el presidente Nayib Bukele está mejorado de todo. Y no solo los jóvenes han visto un cambio. También las autoridades de los centros escolares de la zona dicen que los padres de familia y estudiantes ya no tienen temor de caminar por la colonia. Nos sentimos con mayor seguridad. También la comunidad, pues porque uno anda más libre. Los padres tienen libertad también de venir acá. Pues me parece excelente. Nos sentimos más seguros. Gracias a Dios todo ha cambiado. La colonia antes era terrible, pero gracias a Dios y al presidente todo ha cambiado. Y mientras los residentes de la colonia 10 de octubre viven en tranquilidad, la operatividad de las fuerzas del orden continúa. Esta vez impulsaron una serie de inspecciones en las residenciales aledañas con el objetivo de buscar ilícitos. Karen Méndez, Noticiero El Salvador. Y el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, confirmó en sus redes sociales la captura de otro de los perfiles más buscados por la inteligencia policial en las operaciones del cerco en la colonia 10 de octubre en San Marcos. Esto significa un asesino serial menos. Este terrorista, identificado como Mauricio Alfonso Polanco Sarabia, alias Smiling, o Inocente Travieso, es un gatillero de la MS, de la estructura, que en el 2009 fue capturado por homicidio agravado y por agrupaciones ilícitas, pero burló al sistema penal bufo que tenían los gobiernos del pasado y fue liberado, dice el ministro. Ahora, gracias a las reformas estratégicas, hemos hecho dentro del régimen de excepción la justicia y aplicaremos la ley como debe ser y nos encargaremos de que no vuelva a nuestras calles, puntualizó el funcionario. Y ahora vamos a trasladar nuestra señal precisamente hasta la colonia 10 de octubre, donde se encuentra nuestra compañera periodista Briseida Morán. La saludamos, le decimos buenas noches y también le damos paso. Bienvenida a esta transmisión. Buenas noches Héctor, qué gusto saludarte y estamos justamente en el distrito de San Marcos, donde a mis espaldas están observando ustedes a un grupo de militares que ya están en formación listos, por supuesto, para poder seguir patrullando en este lugar. Recordemos que desde que se instaló el cerco de seguridad, los militares en conjunto a la Policía Nacional Civil andan en búsqueda de remanentes, de miembros de pandillas que piensan que es fácil huir de la justicia, sin embargo, ahora la cara de la moneda es diferente con el presidente Nayib Bukele. Los pandilleros deben estar tras las rejas y las autoridades no van a descansar hasta lograr este objetivo. Es por ello que la población dice sentirse segura y agradece esta iniciativa en su comunidad. Fíjense de que me parece bien, nos sentimos protegidos, todo lo que somos la colonia, ¿verdad? Siento que como ciudadanos de acá nos favorece, nos sentimos más seguros, un poco más libres para venir a trabajar. Bueno, porque nos sentimos más protegidos, porque antes no podía andar uno muy noche así, afuera de la casa, pero eso... Bueno, ya escuchaste tú los testimonios de la población de este lugar y por supuesto también las autoridades en estos momentos ya se están desplegando, les muestro un poco el panorama acá para que ustedes observen a los militares que ya se dirigen hacia sus puntos donde por supuesto van a estar patrullando y esto no solamente se lleva a cabo en la zona urbana, sino también en la zona rural 24-7. Están día y noche y todos los días de la semana brindando esa seguridad y por supuesto también al ingresar a estas colonias y al salir las autoridades de la Policía Nacional Civil se encuentran verificando la documentación de la población para poder evitar que cualquier miembro de estructura criminal quiera huir o ingresar a este lugar y por supuesto hacer la respectiva captura. Ahí las autoridades ya se están desplazando, por supuesto, este equipo de la Fuerza Armada que se encontraba justamente en formación acá recibiendo indicaciones para continuar implementando estas medidas de seguridad. En la palma de la mano nuestros talentos de la Policía Nacional Civil con el sistema ONI se han logrado las capturas de varios sujetos de interés policial. A las detenciones se suman estos dos peligrosos pandilleros identificados como Javier Eduardo Valle Valle alias Javi y Pedro Morán Pérez alias Peter. Ambos son miembros de la estructura MS-13 y ahora serán procesados conforme a la ley y nos vamos a encargar que no vuelvan a salir a la sociedad, dijo en su publicación. Fiscalía General de la República junto a la PNC ejecutaron 17 órdenes de detención administrativa contra diversos sujetos acusados por delitos como violación en menor incapaz, agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada y 13 órdenes por el delito de estafa. Entre los hechos de estafa se encuentran casos de supuestos envíos de maletas y venta de terrenos con documentos falsos, por lo que los capturados serán puestos a la orden de los tribunales respectivos. El operativo se está llevando a cabo en distintos distritos de los departamentos de Cabañas, San Vicente, San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Chalatenango, ya que es en estos departamentos donde hemos ubicado a los objetivos, es decir, a los señores que tienen calidad de imputados. Los hechos han ocurrido en el departamento de Cabañas y algunas estafas han sido ejecutadas por medios informáticos. El Salvador una vez más es cede de un torneo deportivo internacional, esta vez con el golf, con la participación de deportistas nacionales de países como Argentina y Australia. Este tipo de eventos contribuye a seguir posicionando a El Salvador como un destino para realizar turismo y por supuesto para este tipo de prácticas deportivas. Así, se inauguró el primer torneo internacional Surf & Golf en El Salvador, que reunió a más de 80 deportistas internacionales, amantes de ambas disciplinas. Ser sede de estos eventos deportivos lo que hace es que también nos recomiendan después para seguir haciendo otros torneos. La idea de esto es poder seguir promocionando el destino, promocionando El Salvador para que sean ellos los nuevos embajadores y lo estamos llegando con surf porque casi todos los surfistas también juegan golf. Ejemplo de ello es la visita del deportista argentino Juan Mejías, que destaca la cercanía de ambos espacios para desarrollar sus capacidades. Y es que junto a él viajaron más de 25 argentinos más. Yo soy surfista y también vengo a jugar al golf, así que para mí es un placer levantarme a la mañana, irme a surfear y después poder venir acá a jugar al golf es un paraíso. Muy agradecido y la verdad que todo espectacular. Muchos deciden visitar el país para conocer el trabajo realizado por el presidente Bukele, que resuena en todo el mundo con admiración. Yo para venir a El Salvador le hice imprimir a mi hija toda la historia de Bukele. Mientras venía en el avión me vine estudiando toda su historia de cómo llegó, qué hizo y todas esas cosas. O sea que no solamente vine a participar. A través del surf El Salvador continúa convirtiéndose en un referente internacional. La nueva realidad que vive El Salvador le ha situado en una posición privilegiada para albergar eventos deportivos de talla mundial, de los que ha sido anfitrión en los últimos años, entre estos los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. Durante el mismo año fue anfitrión de al menos seis torneos de surf, entre los que se destaca la segunda fecha clasificatoria a los Juegos Olímpicos de París. También El Salvador Big Soccer Cup, la American Winners Cup de fútbol, playa. Además de exponer toda su belleza territorial en El Salvador, ante el mundo, el Tour El Salvador 2024 en las élites mundiales del ciclismo. Y recientemente los Juegos Codicader han posicionado a este país como un referente para el deporte, donde se desarrolla acá precisamente en nuestro lugar. Por esta razón que se conmemora el Día de los Difuntos y miles de salvadoreños desde las primeras horas de este sábado, llegaron a los Campos Santos para recordar a sus seres queridos. En julio cumplió siete años de haber muerto. Rafael Aguilar viajó desde Ciudad Delgado hasta el cementerio La Bermeja, donde descansa su hijo, a quien siempre visita para enflorar su tumba, acompañado de su familia. Aquí estamos florando con mi familia, mi hija, mis nietos y yo, mi esposa, siempre recordándolo, porque lastimosamente le llevó la misma delincuencia que pasamos. Y les digo, pues, es doloroso, pero aquí estamos. Como ellos, miles de salvadoreños más se reúnen en los Campos Santos para honrar y recordar a sus seres queridos. Pues nos juntamos con mi familia, venimos a enflorar y de ahí, pues, compartimos un rato y nos vamos. Sí, es importante no olvidarlos porque nosotros los amamos, los amamos vivos y ahora los amamos así muertos. Sí, es importante. Eso no se olvida. Pero también el comercio estuvo presente con orden y seguridad. 347 puestos de venta ofrecieron diversos productos a la población. Fíjese que yo desde que conozco que tengo tiempo, siempre sé que es una tradición. Que le llevan a sus familiares que no pueden venir al cementerio. Después del cementerio, una rica minuto. Sí, cae bien para el calor. Llevan guineo, piña, jalea tamarindo y de limón con aguaste, chile, tajín. Así también todas las ventas estuvieron reguladas por la unidad técnica de comercio para garantizar el orden y aseo. En esta fecha también se realizan actividades que fomentan la cultura, conociendo la historia de personalidades destacadas en el país. Es por ello que se lleva a cabo el necroturismo hasta el cementerio Los Ilustres en San Salvador. Y precisamente ahí se encuentra nuestro compañero Adonai Flores, quien nos informa cómo está toda la situación en este lugar y por supuesto de este festejo tan importante. Buenas noches Adonai, infórmanos. Así es, buenas noches. El cementerio de Los Ilustres, una fiesta total a los fieles difuntos. Y por supuesto, como ya es una costumbre, esta noche se está realizando también un recorrido o necrotur, necroturismo, como también lo disfrutan y lo reconocen los salvadoreños, incluso también aquellos que vienen de otras partes del país para ser parte de esta celebración. Acá también más temprano se han reunido un concurso de Catrinas, también la banda El Salvador estuvo por acá presente. Así que quiero mostrarles un poco acerca de lo que se realiza esta noche acá en el cementerio de Los Ilustres. Recorrido guiado en el cementerio de Los Ilustres para que también conozcan de todos los personajes que están acá, ¿verdad? Y que marcaron una historia increíble en nuestro país y que pues mucha gente desconoce. Hoy tienen la oportunidad de conocerlo. Es importante recordar que esta iniciativa corresponde, por supuesto, al gobierno municipal traer acá este tipo de actividades y abrir estos espacios de sano esparcimiento donde las familias por fin pueden disfrutar a altas horas de la noche sin la amenaza de las pandillas, el crimen organizado o delincuencia común. Escuchemos la experiencia de las siguientes personas. Pues me parece súper interesante ver tantos personajes históricos como Francisco Morazán y otros ahí que la historia que nos contaron son súper buenas, interesantes, porque es algo que nos empapamos mucho de tantas historias, no sabíamos nada de nosotras y ahora quedamos así como impactadas. Y con esta música de fondo, así el ambiente acá en el cementerio municipal Los Ilustres, un país nuevo, un país diferente donde nacionales y extranjeros pueden celebrar, homenajear a los fieles difuntos y por supuesto celebrar la vida que llevaron junto a nosotros esperando su siempre regreso. Un país que ofrece espacios dignos donde la niñez, la adolescencia ahora sí es propietaria de este país, este nuevo El Salvador que renace para mostrarse de una forma diferente al mundo. La central de Abastos en Soyapango continúa recibiendo a miles de personas que llegan para hacer sus compras al por mayor y detalle. Todos concuerdan que es una buena estrategia acertada por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele para obtener productos alimenticios de buena calidad y sobre todo con un precio muy accesible. Vilma Morales es una salvadoreña que reside en Houston, Estados Unidos. Aprovecha su visita a El Salvador para comprobar los precios justos que se ofrecen en la central de Abastos. Pienso que es una buena ayuda para el público, está comprando más barato, más fresco. Estoy muy contenta. Muchas ofertas, jamás había visto 20 tomates por un dólar. Dice que el presidente Nayib Bukele está haciendo cambios evidentes y ayudando al desarrollo de la economía. Estamos muy contentos, la comunidad de Houston, con el presidente. Me encanta, estoy fascinada, puedo viajar en el bus. Hasta me motivé a comprar una casita. Pero otros salvadoreños también agradecen esta iniciativa que les ayuda a economizar en sus compras. Por todos los lados que he visitado están bastante bien. Yo lo felicito al señor presidente por lo que ha hecho, porque realmente necesitábamos una manito. Bien accesibles para nuestro bolsillo. Yo siento que ha sido una buena propuesta de nuestro presidente para ahorrarles un par de moneditas a nosotros como pueblo salvadoreño. Me parecen bastante cómodos. He pasado viendo muchos puestos y he comparado los precios. La central de abastos está abierta desde las 2 de la mañana hasta las 10 de la noche de lunes a sábado, donde los consumidores pueden asistir. Acá la pregunta es, ¿cuáles son algunos de los productos que están accesibles a precio? Pues puede encontrar en la central de abastos los siguientes. Estos son parte de ellos. El saco de 150 unidades de cebolla blanca grande sin tallo a 17 dólares. El chile verde grande, el saco de 150 unidades a 10 dólares. La papa soloma grande, el quintal a 39 dólares. Mientras que la java jumbo de tomate grande para pasta a 16 dólares. La libra de queso duro blando está disponible a 2 dólares con 75 centavos. La botella de crema pura a 2 dólares con 50 centavos. La libra de queso fresco a 1 dólar con 75. También el quintal de frijol entero a 85 dólares. Mientras que el arroz blanco a 50 dólares el quintal. Y el cartón de huevos a 3 dólares con 95 centavos. La familia Beltrán y la Lobos son parte de los salvadoreños que se ven beneficiados con la implementación de los agromercados. Para ellos, el punto de abastecimiento ubicado en Zaragoza es el lugar perfecto para realizar sus compras. Ayuda a la economía familiar y yo creo que es una buena iniciativa. Ojalá que la mantengan, verán, el tiempo mientras se pueda porque sí se siente un desahogo, ¿verdad? Aquí son muy amables, nos dan pues siempre lo mejor y nos dan bastante. Ahora, las personas destinan el mismo presupuesto para comprar en los mercados, pero con la diferencia que pueden adquirir más alimentos en estos puntos. Se ha visto el ahorro porque llevamos papas, llevamos lechuga, llevamos aguacate, tomate, cebolla y sí, sea un poquito más barato que en otros lados aquí. Agradecido pues con el gobierno por lo que está haciendo ahorita por la población. Entre los principales objetivos de esta estrategia se encuentra fortalecer la seguridad alimentaria en el país como parte del plan económico del Ejecutivo. Ya se beneficia más los hijos, yo creo que ellos son los que necesitan más una buena alimentación y esto ayuda mucho. Pues uno aprovecha al máximo todo lo que uno pueda obtener para beneficio del hogar. Y pues estamos agradecidos con todo esto lo que ha hecho el gobierno. Así los 50 agromercados continúan funcionando a nivel nacional de lunes a domingo, aportando un beneficio significativo para la gente. Buenas, buenas, gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos como el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos para mejorar la economía de los salvadoreños, aliviar el bolsillo de la población que durante años ha pedido que se tomen medidas económicas que sirvan y que estén en beneficio de la población. Así lo destaca el presidente Nayib Bukele con los agromercados. Los agromercados que han llegado para quedarse y aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Vemos como día tras día la población considera que la mejor opción para adquirir productos de calidad y a un buen precio son los agromercados, una gran iniciativa por parte del presidente Nayib Bukele. Además, también seguimos destacando cómo la Asamblea Legislativa continúa mostrando su apoyo al presidente Nayib Bukele, mejorando la calidad de vida de los salvadoreños a través del régimen de sección. Hay que recordar que dicho régimen se sigue renovando cada 30 días. Este régimen que permite que los salvadoreños puedan tener un país lleno de paz y tranquilidad para que las futuras generaciones también crezcan en un ambiente sano y libre de delincuencia. No solo se trata de seguridad, así lo demuestra el presidente Bukele, quien sigue beneficiando a la población salvadoreña a través de obras. Obras que continúan llenando de alegría a las comunidades que durante muchos años se vieron en el olvido total, ya que los gobiernos anteriores únicamente se dedicaban a realizar la campaña para conseguir los votos. Sin embargo, la población ahora sí que ve transformado ese dinero en obras. Obras que continúan llegando. Así lo vemos en zonas que ni siquiera tenían los servicios básicos, como lo son la electricidad y el agua, ahora están recibiendo dichos servicios gracias a que la DONC continúa gestionando a través de las alcaldías y el gobierno esas obras en beneficio de la población. Ahora la población cuenta con todos aquellos recursos que necesitaba y que habían solicitado durante años. Es así como la población sigue respaldando las medidas del presidente Nayib Bukele y por eso ha decidido que continúe bajo el mandato de El Salvador y por supuesto esto gracias a la gran gestión que realizó en su primer periodo. Además vemos como el turismo sigue en aumento. Se prevé que El Salvador se posicione como uno de los atractivos turísticos de la región y lo está logrando poco a poco a través del Ministerio de Turismo. Esperemos que con este nuevo periodo vengan mejores obras y por supuesto se mejore la economía del país. Invitarlos que si aún no están suscritos a este canal, se suscriban y activen las notificaciones para mantenerse siempre informados de lo que acontece en el territorio nacional. Además también le invitamos a que comparta esta información con sus amigos y familiares y por supuesto nos apoye con su me gusta. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón. Desearle que tenga un excelente día y vamos a continuar con más información.